Vas a estar en un sector muy alto y saltarás Cómo se convirtieron en supervillanos es muy divertido Yo caí en un super colisionador Hay que fijarse dónde caes Trabajar con ellos es lo más destacado de mi carrera Toby y yo entramos y nos recibieron con los brazos abiertos Estaba muy feliz de que Toby y Andrew se nos unieran